Tenemos un colectivo muy profesional, muy profesional, consagrado al trabajo. Un colectivo que es de los mejores de Cuba. De los 10 entrenadores que tenemos, 6 han pasado por el equipo nacional como entrenadores, como directores. Y también tenemos una fuerza técnica muy calificada en la base. Es muy importante el trabajo que se realiza en la base, así como el pesquizaje que se realiza con los atletas en todos los municipios que practican softball en esta provincia. Este año ganamos primero el campeonato nacional de mayores femeninos, ganamos el campeonato nacional juvenil femenino y ganamos el campeonato nacional juvenil masculino. Y ahora ganamos el escolar. Este escolar, como todos sabemos, no había competido. Esas niñas no habían competido por los dos años de COVID. Fueron unas niñas que fueron novatas como la mayoría de los equipos. Y nosotros siempre confiamos en ellas. Y estas niñas se prepararon muy bien con el colectivo de entrenadores. Y a la postre resultaron las campeones. Una merecida medalla de oro con esfuerzo de los trabajadores, de la dirección de la escuela y de la dirección provincial. Y creo que ha sido un mérito que con esta victoria en el escolar hemos ganado todas las categorías que se han celebrado hasta este momento. Solo nos queda ahora el social masculino, o sea la primera categoría masculina en septiembre, donde esperamos estar en el podio una vez más. Está claro que el futuro del softball en Granma está garantizado. ¡Suscríbete al canal!